Oye mami, es que yo la quería ver y le tiro un call para ver si querías que nos encontráramos Coincidir para fugarnos Oye mami, es que yo la quería ver y le tiro un teto para ver si querías que nos encontráramos Coincidir para fugarnos Tú sabes que nuestros momentos son Pa' pasarla bien ¿Hacia dónde te diriges? Yo te caigo, tú me sigues Pa' pasarla bien ¿Hacia dónde te diriges? Yo te caigo, tú me sigues Se viste reguía, no se le ve lo que sería Me mira como si quiere la merda y ya, ya lo hay que romperlo ya Otro palo, otro fil y otro black Una piqui vaya atrás mami, va a guardarlo Oye mami, va a guardarlo Pero ella quiere dispararlo Jogela y sopletearlo En lo oscuro pa' sobarlo Panática de mi callo Oye mami, es que yo la quería ver y le tiro un call para ver si querías que nos encontráramos Coincidir para fugarnos Oye mami, es que yo la quería ver y le tiro un call para ver si querías que nos encontráramos Coincidir para fugarnos Oye Pa' pasarla bien Porque hace tiempo que no te veo Pa' pasarla bien Mami, dime si nos vamos tú y yo Baby, pa' pasarla bien Yo te tequila y traite a tu amiga Traite a tu amiga Pa' pasarla bien Esta noche nos haremos cantos Quiere que prenda otro Pero la piqui me tiene loco Dorminamos y echamos otro Tú sabes que te provoco Te pones loca si te toco yo Sube el estereo Súbete encima Que voy por el medio Ores A mañana nos esperen a no ver Pero nos vacilamos la noche Oye mami, es que yo la quería ver y le tiro un call para ver si querías que nos encontráramos Coincidir para fugarnos Oye mami, es que yo la quería ver y le tiro un detalle pa' ver si querías que nos encontráramos Coincidir para fugarnos Oye bebé Solo dime por dónde estás transitando Que tú sabes que caigo Yo te busco M.I.C. Récord Ya tú sabes El consentido Oye Cogimos una vacación y como quiera Le estamos haciendo temblar el islote Esta va Categoría 5 Bajo la escala Mitchell Gisely O'Lone Rockstar Keko Music Keko Music Bajo la escala Mitchell